Bueno chicos y chicas, para este tutorial antes que nada darle las gracias a Ignacio Mode, Ignacio Mode que está ahí por los comentarios, ahí ayudándome y vamos hablando sobre Nomás Sky y esas cositas aparte de otros compañeros que también se meten al foro, digamos, ¿no? en los comentarios de YouTube y para estos consejos que os quiero dar, básicamente aquí estoy en el modo creativo he puesto aquí un montón de cosas para que veáis, ¿vale? ahí dentro hay objetos, hay de todo allí también, hay cristaleras, hay de todo, a la hora de cambiar de base, no la desmontéis por piezas no vengáis y hagáis esto, como hice yo en un anterior capítulo, que estoy de mudanza y desmonté toda la base, si es cierto que tampoco estaba muy seguro de cuánto espacio podría albergar el caché el caché es esto, ¿vale? ahora no lo podemos mirar porque pues estamos en la base que nos corresponde pero si nosotros, por ejemplo, vamos a buscar una nueva base, ya sea en este planeta o en otro planeta vamos a ver el ejemplo, vamos a buscar una nueva base a la que mudarnos, ¿vale? base habitable vamos a ver, se nos encuentra una cerquita por aquí base planetaria detectada, pues vamos a ir para allá y vamos a realizar la mudanza esto es para que no tengáis que desmontarlo todo por piezas y aún así conservéis los materiales vais a verlo, ¿eh? vais a verlo porque se conservan todos los materiales gracias a la confirmación que me ha dado Ignacio Mode o Ignacio Mode, ya me dirás Ignacio si lo estoy diciendo bien o no la parte de Mode, yo creo que es Mode, pero bueno puede ser Mode vale, tenemos una base ahí muy muy cerquita, vamos a ver si llegamos rapidito y nos vamos a mudar esa base, ¿vale? vamos a mudarnos a esa base, ¿veis? si salimos al espacio y llegamos antes ahí estamos no voy a hacer cortes aquí ni nada, no vale la pena, es muy cortito el viaje, hay una base aquí muy muy cerquita entonces, por ejemplo eso sí, lo que es la estructura en sí no se guarda, se guardan los materiales muy al loro con esto, luego no quiero, no quiero líos, luego, la estructura, lo que hayáis montado, la forma física no se guarda se van a guardar vuestros materiales, como veis, tampoco podemos entrar hasta que no hagamos como nuestra ahí está, vamos a hacerla, esta base la vamos a hacer nuestra ya habéis visto que no hemos podido entrar en la caché de objetos hemos reclamado, ¿vale? ahora vamos a ver ahí lo tenéis además, se puede acumular muchísimo material, ¿eh? alberga bastante, bastante unidades vemos aquí, por ejemplo tenemos 2.000 unidades de hierro oye, es bastante, ¿eh? y pues se pueden albergar, ¿veis? aquí llevamos 6 de 100 imaginar, ¿eh? se pueden albergar muchísimos, muchísimos materiales así que ya podéis construir lo que os dé la gana que al cambiar de base se guardarán todos los materiales lo que no se va a guardar lo vais a ver, vamos a salir lo que no se va a guardar va a ser la forma física ¿vale? todo lo que hayáis construido eso sí se perderá pero por lo menos no tendréis que estar ahí desmontándolo por piezas como me pasó a mí desmontándolo por piezas y guardando ahí los materiales en el carguer y tal y cual y de esta forma lo haréis muchísimo más rápido a la hora de mudaros, de buscar una nueva base habitable así que sin más den aquí un saludito a Ignacio Mode un saludito a todos vosotros que estáis ahí apoyando muchísimo eh... toda la serie de No Man's Sky que estoy subiendo y apoyar simplemente vamos a seguir apoyando el contenido a ver si esta gente se sigue poniendo las pilas y sacan más cositas chulas y seguimos dándole ya sabéis chicos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!